Estamos en las afueras de la casa del segundo Negrito Capataz. En estos instantes nos estamos dirigiendo a la casa del Alferes para así poder recoger la chamizada. Siempre acompañados con el conjunto de Negrito Juventud de Puccio, así como el marco musical Juan Capsa y Luis Osjo. Negrito Juventud Aquí vemos que estamos llegando a nuestro amigo de Nicasio, Posa Lourdes. Entramos, entramos. Estamos a saludar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La Corte de Estalleros! ¡Dónde está yo, señora Lourdes! ¡A la camisada! ¡Dónde está yo, señora Lourdes! ¡A la camisada! ¡Esta tarde ya está lleno! ¡Dónde está yo, señora Lourdes! ¡A la camisada! ¡Dónde está yo, señora Lourdes! ¡A la camisada! 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 ¡No! 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 ¿Ya se casó alguien y después ya te dejó ya? ¡Ya! ¡Ré-ta los nieve, pego! ¡No! ¡No me saludó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!